La Manuela de Grano creo que es el club que me permitió y me dio todo. Es sobre todo donde están mis afectos, que eso es lo que más valoro y el club del cual yo me siento parte. La Manuela de Grano creo que es el club que me permitió y me dio todo. Todo el mundo a mí me pregunta cuál es tu club y a pesar de cariño y las cosas que he vivido con el Stout Solucion como hemos hablado, para mí mi club es Manuela de Grano. Creo que es como una familia, es como una segunda familia.